Bueno, hola a todos los amigos de Facebook, Dreamterm, Yuetum y Shop Shop Cam. Estoy aquí con un querido amigo y gran compositor musical, que él fue el creador de Chocanteado, para que ustedes lo conozcan. Él es Luis Lozano. No olviden Chocanteado, al máximo poder latino. Ya no le falta tanto a mi compadre para sacar su disco, está en la producción y todo, así que no falta mucho para que ustedes ya lo escuchen y van a ver que son unos temas maravillosos. Y ya estamos trabajando en el tema de Mary Jo, para que también lo escuchen. Saludos a todos, que sigan Chocanteado al máximo. Y sigan a Luis, ¿cómo estás en Twitter? Luis Lozano H. Arroba Luis Lozano H. Y Facebook, que estoy, Luis Lozano también, Luis Lozano, para toda la gente que quiera visitar. Y pronto estaremos ya sacando el nuevo disco, el primer disco, espero que les guste. Y trabajando aquí con Juanito, en puras ocurrencias. Ahorita está muy serio mi compadre, pero es muy chistoso ya, después lo verán. Pásense güeros. Adiós.